Hombre de fe, padre de multitudes, ministro ordenado por las asambleas de Dios, es pastor, maestro, evangelista, apóstol y profeta a las naciones. Es fundador del Ministerio Internacional Apostólico por la Fe y cientos de iglesias. Dios lo ha preparado para la guerra espiritual, con más de 35 años de trayectoria. Un guerrero incansable que ha consagrado su vida para Dios. Recibamos al apóstol Johnny Copete Garzón. Está hablando del plano espiritual describiendo el plano humano. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, aunque sabemos que los demonios utilizan sangre y carne. Estamos claros que el agente destructor, el agente destructor es un espíritu que utiliza la carne y la sangre. Ejemplo a Nerón, ejemplo a los dictadores que asesinan a medio mundo. Es carne y espíritu, carne y sangre, pero el escritor sagrado nos aclara. No se enfoque en el instrumento. No se enfoque en el muñeco que estas entidades usan. Sino que observen bien, disiernan que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados. Es interesante entender que los espíritus tienen asignaciones, tienen rangos. Hay espíritus que son enviados para llevar a una persona a la perversidad, al homosexualismo, al alcoholismo, a la drogadicción. No perdiendo de vista las operaciones o las obras de la carne en el cuerpo. Pero detrás de cada obra de la carne hay un espíritu. Y los espíritus difieren en esencia a otros. Porque hay espíritus que aunque la verdad todos son malos, hay espíritus malos, pero unos menos malos que otros. Y hay unos más malos que otros. Inclusive hay unos tan malos que el Padre los ató. En prisiones de cárceles. Estos están literalmente ubicados en el Jordán, abajo, en prisiones de oscuridad, para el día y la hora. El día que ellos salgan, ellos tienen un poder destructivo. Capaz literalmente de comerse a la gente. De comer, de destruir la carne. Estos están preparados para el día y la hora del libro de Apocalipsis. Y el texto dice, porque no tenemos lucha. Hay una lucha. Llámele batalla. Llámele lucha. Llámele guerra. Pero de que hay, la hay. Alguien tiene que alabar el nombre de Dios. Nosotros somos testigos de eso. Nosotros que oramos, nosotros que nos reunimos. Alguien me dijo, me llamó y me dio apóstol que lo voy a invitar, como me dijo, no, no, voy para un ayuno. Hoy, festivo, sí, sí. Siempre usted pasaba en ayuno y oración. Imagínate si no pasáramos. Imagínate si no pasáramos en ayuno y oración. Porque los que estamos aquí, tenemos un privilegio. Bendito, yo siento la gloria de Dios. Aquí se va a desatar algo glorioso. Dios, ah, yo siento fuego, candela y poder. Dios mío, dile al vecino. Te felicito, diga, con gratuletsion, brother. Congratuletsion, sister. Congratuletsion. Te felicito porque esto es mejor que la playa de hoy. A mí hoy, a mí hoy, me brindaron una isla gratis, con un penthouse, con comida incluida, transporte incluido, y me iban a dar una ofrenda. Y yo dije, no, no, primero tengo que ir a la casa de mi padre. Si va a lavar a Dios, alábelo. Primero, tengo que ir a la casa de mi padre. Posiblemente puedo ir, posiblemente. O posiblemente no. Pero, entre, y no está malo que, que en un momento dado uno se dé un, un relax. Porque el cuerpo lo necesita. Pero entre relax. Y cargarme de la gloria de Dios. Más prefiero la gloria de Dios. Porque mientras la gloria de Dios esté en mí, habrá tiempo para muchos relajar. Palabres y va a lavar el nombre de Dios. Ay, ¿dónde están los que corren? ¿Dónde están los que alaban? ¿Dónde está? Ay, Dios mío. Ay, santo. Porque el Señor me dijo, suelta esa palabra de hoy. Porque a partir de hoy voy a levantar aquí guerreros y guerreras. Gente. Gente. Que no serán nunca más iguales. Gente que sentirán una pasión. Por ser instrumentos de guerra. Porque hay gente que dice, pero el asunto es así, sí. El texto dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Sino contra principado. Describe el orden jerárquico. Principado. Le voy a explicar esto. Un principado es un espíritu con una asignación destructiva de una nación. Un principado es el que posee a un hombre o a una mujer de una nación. Sobre ellos y sobre esa nación está un principado. Daniel estaba ayunando por 21 días en el río y de aquel, al lado del río. Y dice el texto, yo, Daniel, estando en ayuno, oraba y clamaba en 21 días de ayuno. Y vino a mí respuesta de Dios. Y vino un arcángel. ¿Quién fue? Miguel. Y Miguel dice, Daniel, muy amado. Daniel, muy amado. Habemos gente amada por el Señor. Muy amado. Alabe, alabe, alabe. Si va a alabar a Dios, alabe. Aunque a otros le den envidia. Daniel, muy amado. Desde el día que iniciaste el ayuno y dispusiste tu corazón para oír, para aclamar y para invocar el nombre del Señor. Señor, tu oración fue oída. Tu oración fue oída. Tu oración fue oída. Y el Padre. Dios envió respuesta. Respuesta. Oiga esto. Envió respuesta. Pero el príncipe de Persia. Por eso es que hay que tener cuidado a veces de naciones. ¿Sabe por qué Dios permite que el principado se apodere a una nación? Cuando esa nación le da la espalda a Dios. Cuando la nación le da la espalda a Dios. Cuando la gente de esa nación desprecia a Dios. El diablo se mete. Pero donde la nación invoque el nombre del Señor. No hay diablo. No hay principado que gobierne esa nación. Si va a lavar al ave. No hay miedo. El tipo ya envió un espíritu dañapiano. Si hay espíritus pequeños para asignaciones pequeñas. Hay una diferencia entre un espíritu y un demonio. Aunque ambos son espíritus. Tienen asignaciones diferentes. Los espíritus de alcoholismo. Son los espíritus de drogas. Son los espíritus de la gente del diluvio. Que quedaron errantes. Bajo el juicio. Y ellos bebían. Lea el texto. Dice bebían y comían. Se prostituían. Se degeneraban. Hombre con hombre. Mujer con mujer. Esos demonios son los que cautivan hoy en día a la gente. Pero los demonios. Tienen un rango. Mayor. Esos son los que poseen a brujos. A satanistas. A asesinos. A sicarios. Es un rango mayor. Entonces. ¿Cómo? Por eso hay una diferencia entre la guerra espiritual. Y la liberación. La guerra espiritual. Es una confrontación de poderes. La guerra espiritual. Es para limpiar. Derribar. Destruir. La potestad. Que esté en ese territorio. La guerra espiritual. Es desalojar. Nosotros llegamos a este lugar. Este lugar antes era una discoteca. Despojamos. Derribamos. Destruimos. Y tomamos posesión. De lo que pertenece a Dios. Si puede alabar a Dios. Alabe. Pero es una confrontación. La guerra espiritual. Por eso el que va a hacer guerra espiritual. Tiene que entender. Cómo la va a hacer. Y cómo la va a hacer. No es tanto de. De bulla o de escándalo. De gritería o de. No, no, no. La guerra espiritual. Tiene que. El guerrero. La guerrera. Tiene que entender. Tiene que apuntar. Tiene que discernir. A qué va a apuntar. Tiene que conocer. A qué va a atacar. Porque un guerrero. Una guerrera. Alguien que hace guerra espiritual. No puede ser a lo loco. Tiene que. Llegar al objetivo. Por eso. Miguel dice. Pero yo. He sido enviado. Porque a veces. Uno está peleando. Daniel estaba peleando. Una guerra espiritual. Pero los cielos. Se la habían cerrado. Y no de parte de Dios. Sino de un principado. De Persia. Yo le puedo hablar de eso. Yo he tenido el privilegio. De ver el mundo espiritual. He salido del cuerpo. Y he peleado. Y recuerdo. Que en la consolada. Estaba yo en 40 días de ayuno. Y caí desmayado. Y salí del cuerpo. Porque me atacaron. Me atacaron. Como 7, 8 personas. Endemoniadas. Que tenían miles de demonios. Y yo caí al suelo. Y salí del cuerpo. Y cuando salí del cuerpo. Yo vi. Los demonios. Millones de ellos. Y comencé a aguerrear. Y lo último que recuerdo. Es que me levanté en la clínica. Y el médico dijo. Hay algo raro. A usted le dio un. Ataca al corazón. Pero tiene 5. Como si fueran 5 puñaladas. En el corazón. Pero yo soy duro de matar 3.000. Duro de matar. Cuando usted carga la gloria de Dios. No hay diablos que lo maten. No hay diablos. Ay Dios mío. Cuando usted carga la gloria de Dios. Usted se vuelve indestructible. Porque habemos espíritus. Asignados en esta tierra. Que tenemos una fuerza indestructible. Yo no sé si usted me está entendiendo hoy. Porque hay gente que fácilmente la destruye un demonio. Es más. La guerra espiritual. Usted no se calle cuando el demonio hable. A mí cuando el demonio habla. Yo recuerdo que. Entré a una tienda. Y cuando entré a la tienda. Yo dije. A mí favor. ¿Qué jugo tienes aquí? Y él. Habían como 6 tipos. Bebiendo. Ahí en la tienda. Tomando. Y entonces uno dijo. Bueno. ¿Y quién dijo que uno es pecador? ¿Quién dijo que uno necesita? Y a la iglesia. Yo estoy oyendo al tipo. Yo dije. Diablo. Te vas a meter donde no tienes que meterte. Y el tipo dijo. ¿Quién dijo que uno tiene que? Que dar diezmo. Y ofrenda. Estamos aquí bebiendo. Y yo le dije. Varón. En el nombre de Jesús. Cállate. Espíritu diabólico. Cállate. Es más. Te voy a decir algo. Mientras tú estás aquí. Tu mujer te está haciendo infiel con otro. El tipo. El tipo se. Se le quitó la borrallera. Y yo le dije. Es más. Te voy a decir algo. Hoy. Arregla tu hogar. Tu hogar está hecho un desastre. Y el hombre comenzó a llorar. Le ministré. Cayó al suelo. Los otros borrachos dijeron. Yo también. Porque cuando alguien carga. Gloria de Dios. No hay demonio que lo avergüence. No hay espíritu inmundo. Alabe si va a la vara. Ay Dios mío. Alguien. Alguien que alabe a Dios. Por eso. Aquí. Una vez un tipo estaba mal diciendo. Yo le dije. ¿Cuál es el problema suyo varón? Te reprendo Satanás. Y el tipo comenzó a temblar. Porque es que a veces hay evangélicos cobardes. Pastores cobardes. La guerra espiritual es ser un guerrero. Una guerrera. Es confrontar al diablo. Y al que posee el diablo. Sea loco. Sea loca. Sea quien sea. Un guerrero no puede quedarse callado. Frente a las amenazas del demonio. Él sabe quién es usted. Él sabe quién está dentro de usted. Pero si él me busca. Me encuentra. Y el tipo comenzó a temblar. Lo mismo fue el tipo de allá de la consolata. ¿Se acuerda que a mí me metieron preso? Por predicar el evangelio. Por predicar el evangelio. Vine yo de Nueva York. De Nueva York vine. Estaba allá de. Muchacho. Estaba en el Cherato. Me hospedaron ahí en el Cherato. Cinco estrellas. Los colchones allí son de plumas. Nivel fino. Yo estaba fino ahí en gloria. ¡Uh! Y el Señor como que diciendo. Mi siervo. Hijo mío. Te estoy consintiendo. Porque lo que te viene es grande. Yo no entendía. Yo decía. Será algo. Una gloria. Bueno. Pero yo me deleité. Me llevaron al aeropuerto. En una limosina. Blanca. Una gloria. Y yo decía. Caramba. Que tanta gloria. Yo ayer en mayo. Estaba como que un poco. Demasiada gloria. Y cuando llegué aquí. Me metieron preso de una vez. A dormir en el suelo. En una estera. Y ya dije. Ya entendí el mensaje. Ya entendí. Ya entendí el mensaje. Ya lo entendí. Pablo dijo. Yo sé estar en todas circunstancias. En abundancia o en escasez. Aláves. Y va a alabar el nombre de Dios. Oiga. Para los que no están en contexto. Yo he estado hablando todo este tiempo. Del origen del mal. Y hablé como el enemigo. Se. Endemonio. Y hablé en libro de Isaías. Capítulo 14. Verso 12. Hablé en el libro de Ezequiel. Capítulo 28. Hablé en Proverbios. Capítulo 8. Proverbios. Capítulo 9. Proverbios. Capítulo 3. Capítulo 9. Y hablé. Acerca de lo que se le metió a Luzbel. Porque casi nadie habla de eso. Pero Luzbel. Y ahí en el libro de Proverbios. Que habla de la sabiduría. Y oído con esto. Los hijos de Dios. Porque la sabiduría de Dios. No es mala. Es buena. Pero el que posee. El espíritu de sabiduría. Jamás puede apartar. Esa sabiduría. De Dios. Para llenarse de orgullo. De arrogancia. De prepotencia. Ese era el problema. Con el apóstol Pablo. Dice la palabra. Que Dios le dio. Un espíritu. La signo. Un espíritu. Que lo abofeteara. Un aguijón en la carne. Para que cuando. Él se envaneciera. Desmedidamente. ¡Pah! No es. Como dicen. Algunos teólogos. Que era que. Que no veía. Porque era verdad. Que él tenía problemas de vista. Y hay textos que dice. Que yo. Con estas letras grandes. De que. Si no. Pero el problema. De Pablo. No era ese. Era que se envanecía. Por el mucho conocimiento. Que tenía. Era. Un hombre. Con mucha capacidad. Con mucha revelación. Escribió las 14 epístolas. Pablo. Es el que se revela. El evangelio de la gracia. Es el padre. Es el padre. Es el padre. De la revelación. De la gracia. Enseñado a los pies. De Gamaliel. Fariseo de fariseo. En cuanto a la ley. Inrepresible. El tipo. Tenía unos doctorados encima. Enseñado. Y entonces. Y entonces. Le asigna ese espíritu. Para que lo abofete. Porque el problema es. Que la sabiduría. Igual Sadomón. Con tanta sabiduría. Se corrompió. Y tenía más de mil mujeres. Y él dijo. Entre mil mujeres. No ha hallado ninguna. Imagínate que el tipo. Estaba tan corrompido. Porque. Eso fue lo que le pasó a Luzbel. Luzbel deseaba. La sabiduría del padre. Pero no entendía. Que el poseedor. De la sabiduría. Tiene que ser santo. Puro. Limpio. Si puede alabar a Dios. Alabe. Vamos a proverbios. Proverbios. Capítulo 8. Verso 30. O 29. Pone el 22. El 22. 8. 22. Jehová me poseía. En el principio. Ya de antiguo. Antes de sus obras. Eternamente. Tuve el principado. Ay. Como así. El principado. Tuve el principado. Eternamente. Tuve el principado. Gobernaba. Sobre otros. Porque. Este espíritu. Que Dios. Creó. Y lo dije. Ayer. Fue el vientre. Que Dios. Creó. Para crear a los ángeles. Arcángeles. Querubines. Serafines. Ejemplo. Luzbel. Era un querubín. Y Luzbel. Con su ramificación. De querubines. Ellos tenían. Cuatro alas. Esa clase de querubines. A igual que Miguel. A igual que Miguel y. Gabriel. Tienen cuatro alas. Y tienen aspecto de hombre. Son una clase de. Ángeles diferente. Y con un rango. Diferente. En su línea angelical. Ellos son los más poderosos. Después del padre. Vienen ellos. En rango. Y Luzbel. Tenía más rango. Que Gabriel y Miguel. Era el que gobernaba. A Gabriel. A Miguel. De ahí. Para abajo. A todo el mundo. Porque el padre. Le dio esa facultad. Por eso le dice. Oh querubín. Seguía el capítulo 28. Verso 12. Oh querubín protector. ¿Cómo caíste del cielo? Porque protegía a otros. Por eso es que hay que tener cuidado. Porque a veces. Entre más te dan. En la iglesia. Hay gente que se empuja. Se empuja. Hay gente cuando. Cuando se convierte en pastores. Ya se creen. En la mamá de Tarzán. Y caminan diferente. Y de pronto. Alguien le dice. Este. Agárreme la silla. Tú no sabes quién soy yo. Tú no sabes quién soy yo. Aquí los pastores. Somos servidores. La palabra ministro. Es la palabra griega. Remero. Esclavo. Dile al vecino. Bienvenido. Esclavo. Servidor. Yo no lo llamé. Digo el Señor. Para ser servido. Yo lo llamé. Para servir. El más grande. En el reino de los cielos. Es el que sirve. No. Al que le sirve. Usted está entendiendo eso. Y Luzbel. Él se la creyó. Luzbel se corrompió. Yo eternamente tuve el principado. Desde el principio. Antes de la tierra. Siga por favor. 24. Antes de los abismos. Fui engendrada. Note que él no dice. Fui engendrado. No es masculino. Es femenina. Y es raro eso. Es raro en la Biblia eso. Porque generalmente. Los ángeles no. No se le clasifican con sexo. Pero a esta. Si la clasificaron con sexo. Lea bien la Biblia. Antes de los abismos. Fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes. De las muchas aguas. Antes que los montes. Fuesen formados. Antes de los collados. Yo había sido. Yo engendrada. Porque ella era el vientre. Así como Dios creó a Adán y a Eva. Lo dije. Dios creó a Adán y a Eva. Los únicos que Dios creó de su mano. Fue a Adán y a Eva. Pero de ahí para adelante. Eva fue el vientre que trajo. A toda la población. Hasta el día de hoy. Todos pertenecemos. Nuestra madre es. Eva. Nuestro padre es. Adán. Luego hubo un reemplazo. El segundo Adán. Se constituyó. En el padre y heredero de todos. Porque el primer Adán falló. Pero lo que quiero decir es que. Todo el mundo me hace de un vientre. Nadie puede decir. Dios me creó a mí del polvo de la tierra. Así me. No a los primeros padres. Sí. El diseño de arriba. Es el de abajo. Y el de abajo es de arriba. Si abajo Dios creó un vientre. Arriba también. Si va a lavar. Alabe. Alabe. Por eso. Dígale al vecino. La sabiduría nunca. Debe estar independiente a Dios. Cuando el hombre. ¿Qué le pasó al rey de tiro? Ezequiel 28. Se enalteció tu corazón. Porque es un paralelismo con Luzbel. El rey de tiro también se corrompió. Hay gente que dentro de la iglesia se corrompe. Hay gente que cree. Los maestros. De escuela dominical. Los maestros de instituto bíblico. Tienen que tener cuidado. Porque a ellos es el que el demonio le dice. ¿Para qué vas a ir al seminario? Si ya tú te la sabes toda. ¿A quién es que el diablo corrompe? A los pastores. ¿Para qué tú vas a ir? Si tú te la sabes toda. Tú eres una Thompson andante. ¿Para qué vas a ir al ayuno? ¿Para qué vas? Así tú tienes mucha revelación. Y por ahí es que se mete el diablo. Y déjeme decirle que hay maestros bien endemoniados. Hay pastores endemoniados. Caramba, nadie aplaudió. Nadie dijo nada. Porque ese es el problema. Que cuando tú te crees muy sabio, muy inteligente. Crees que no necesitas oír a nadie. Y Luzbel pensó que él era más grande que Dios. Pero yo no entiendo por qué el desgraciado. Oye, si fue creado. ¿Cómo va a ser mi creador más grande que yo? ¿Cómo la creación va a ser más grande que mi creador? Eso no existe. Por eso es que hay gente que está arriba, cae. Y allí. Este espíritu se corrompió. Porque como era la matriz, era la madre de todo. Incluyendo a Luzbel. Se le metió la codició. Y ahí fue que se convirtió en iniquidad. Dice Ezequiel 28. Fuiste lleno de iniquidad. Hasta que se halló en ti maldad. Porque el pecado no se originó en la tierra. El pecado se originó en el cielo. Si va a la bala Dios, alabe, alabe. Yo dije, el pecado se originó ¿dónde? En el cielo. El Señor por eso puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto. Y el árbol de la vida eterna. Y dijo, de todo árbol puedes comer menos de uno. Porque el día que comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. Libro de Ecclesiastes, puesto eternidad en el corazón del hombre. Dios creó al hombre para nunca morir. El hombre fue diseñado para jamás morir. De hecho, Adán y Eva vivieron miles y miles y trillones de años. La gente cree que en el huerto del Edén. Mire, le voy a sacar la cuenta así. Le voy a sacar la cuenta así en el huerto del Edén. Porque el huerto del Edén era la casa modelo. El Señor quería modelar el paraíso, el Edén en toda la tierra. Él dijo, yo voy a crearte, Adán y Eva. Por eso le digo Génesis capítulo 1, verso 26, 27, 28. Y luego creó capítulo 1, capítulo 2, Génesis. Capítulo 3 viene la caída. Pero antes de la caída el Señor le dice, te multiplicarás. Y conoció esa palabra en el hebreo escoito. Tuvo relación íntima con Eva. No se llamaba Eva, se llamaba Adán, mujer. Génesis capítulo 5, por favor. Génesis capítulo 5, audiovisuales. Su nombre era Adán, mujer. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán. Ahí está. El día que fueron creados. Quien le cambió el nombre fue Adán. Cuando ella pecó como la embarraste. Ahora te vas a llamar Eva. Porque no existía tal cosa que la mujer estuviera subyugada al hombre. La misma autoridad que tenía Adán la tenía ella. Eso no existía. Eran iguales. Porque Dios nunca creó a nadie para ser esclavo de nadie. Alabe si va a alabar el nombre del Señor. Pero por eso los dos se llamaba Adán, mujer y Adán, hombre. Por eso fue que Adán, mujer, tenía autoridad. De escogencia, libre escogencia. Y en vez de escoger el árbol de la vida, escogió el árbol de la ciencia del bien y del mal. Por primera vez, Satanás se le mete a un animal. Por eso los espíritus. Oiga lo que le voy a decir. Ningún demonio o espíritu puede estar aquí en la tierra. Es ilegal. Dios dijo y estableció que todo espíritu que habite el planeta tierra debe tener un cuerpo. Por eso Dios es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad es que Dios se hizo carne. Y el mismo Dios que estableció que ningún espíritu podía venir aquí sin cuerpo. Él tomó cuerpo, forma humana. Imagínate, el Creador se metió en el vientre de una criatura de Él. Dios mío, alguien debe de alabar el nombre de Dios. El Creador. Se metió en el vientre de una criatura de Él. Llamada María. El Espíritu Santo colocó un espermatozoide en la cavidad uterina de María. Porque hay gente que dice, ¿cómo fue eso? Porque dice que Él es nacido no de obra de carne, sino del Espíritu. Porque el Espíritu, José no tocó a María. Recuerda que ella era virgen. ¿Sabe cuántos años tenía José cuando se casó con María? 60 años. Y María tenía 19 años. Porque en el Medio Oriente es así. El hombre, hasta el día de hoy, ellos hasta escogen, hombre, 60, 70, una esposa de 13, 14 años. Y eso era normal en aquel tiempo cuando José se junta con María, pero todavía no la puede tocar. Porque el proceso de matrimonio de los judíos es diferente. Ya ellos dicen, nos vamos a casar. Ya están listos, pero no tienen relación sexual todavía. Está en ese proceso. Porque el matrimonio dura 7 días, 20, hasta un mes. Por eso el que se casaba tenía que ahorrar. Porque la boda era larga. Por eso fue esta cuerda en la boda de Cana de Galilea que se acabó el vino. Se acabó el vino porque era todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, ¿qué hacían ellos? Venían y daban los primeros días el vino malo. Y reservaban el bueno para los últimos días. O viceversa, daban el vino bueno al comienzo y guardaban el malo al final. Ya para los perniciosos. Alaba, alaba, alaba. Pero cuando la madre de Jesús le dice, mi señor, porque era familia de ella. Dice, mi señor, se acabó el vino, qué bochorno. Vamos a quedar en vergüenza. Y todavía restan unos días. Y el señor dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Guau. Y dijo, pero está bien, tráeme las tinajas de la purificación. Porque había unas tinajas que era para lavarse las manos, los pies. Y el señor le dijo, tráela. Y trajeron las tinajas. Y el señor oró. Eso fue acá en lo oculto. Y cuando comenzaron a repartir, la gente dice, caramba. Todo, todo hombre reparte el mejor vino al comienzo. Pero este repartió el primer vino bueno. Pero este todavía es mucho mejor. No, ni, no, ni. No iba a ser mejor si el señor fue el que convirtió el agua en vino. Alabe, 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 alabe. Es más, ese es el milagro que más se lo conocen los borrachos. El señor convirtió el agua en vino. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque fue el primer milagro que hizo. Lo que no saben los borrachos es que el señor hizo ese primer milagro. Porque yo recuerdo un varón que dijo, pero el señor no debió de ser. Eso no es nada espiritual. Vamos a criticar tú al señor. Señor, hace lo que le da la gana. Además, la verdadera enseñanza era que el señor hizo ese milagro. Pero era hablando de lo que iba a venir. El espíritu que iba a embriagar. El espíritu que iba a bautizar con espíritu santo y fuego. El espíritu que te iba a dar gozo, alegría. Alaba, 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 alaba. ¿Dónde están los que corren? ¿Dónde están los que alaban? ¿Dónde están los que suenan trompetas de Dios? Dios. Oiga. Y los ven. Dios, yo quiero ese vientre. El vientre que me creó. Porque lo creó el Padre. Pero siempre Dios usa un instrumento. Dios siempre usa un instrumento. Porque el Padre, nosotros tuvimos el privilegio de que creara a Adán. Adán y a Eva. Pero de ahí para adelante hasta el día de hoy hay ocho mil. Ocho mil millones de personas en el globo terráqueo. ¿Cómo podemos reprender a esos principados? ¿Cómo podemos derribar a esos? Por eso es que el diablo le tira a las iglesias de guerra espiritual. Por eso el diablo le tira a los predicadores de guerra espiritual. Alabe, alabe, si va a la vara. Ay, Dios mío. Alguien que alabe a Dios. Por eso, por eso es que tú ves que, por ejemplo, la plata, la batalla para uno, los que creemos en el poder de Dios. Porque el diablo dice, no, no, si esa gente con nada mira todo lo que han hecho. En cambio a la gente que, iglesias frías, muertas, perversas, que lo que hacen es perder gente, le da un montón de plata para que pierda más gente.